Hola nequitas y nequitas, soy Seneco y estamos jugando al Mario & Luigi Dream Team Bros Y bueno, creo que no sé, creo que me queda una sola, una sola concha por descubrir, creo Yo ni me acuerdo Bueno, creo que solo una, ¿vale? Entonces, uff, plantas pirañas Plantas pirañas que me atacan con bolas ¡Uff, y una brillante! ¡Ah! ¡Hala! ¿Cómo está de fofinado? ¡Ah, es que a uno le he hecho 24 y a otro le he hecho 9! Sí, básicamente Esto es muy fea la cosa, ¿eh? ¡Uy, qué mal, ¿no? ¡Uff! Creo que esto es para todos A ver cómo era esto, que no me acuerdo Sinceramente, no me acuerdo O sea, estos van girando Bueno Bueno ¡Ah! ¡Pero bueno! No, no doy una, ¿eh? No puede ser Pero ¡Ay! Muy poquito ¡Oh, qué pena! ¡Qué malo he hecho! ¡Ah! No, por ahí ha desaparecido alguna Si lo hubiera hecho bien Pues no hubiera sido lo mismo Lo malo es que esto también es crítico Solo ha recibido una Vale, bien Eso, eso me ha gustado Vale ¿Otra vez esta? ¡Hala! ¡Toma! ¡Hala! ¡Hm! ¿Otra vez? ¡Pole planta piraña! No 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 brillante ¡Se está comiendo todo el fuego! A ver ahora Bueno Aquí no me queda otra, ¿verdad? Bueno, igual No Vamos a volver a intentar Que me da a ver que esto no va a salir Pero bueno A ver Eso no llego Pero Bueno Ese tampoco Uy Casi 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 lo hago bien Me refiero Menos mal las de Saca tres cartas de combate nuevas ¿What? Eso no lo he entendido Creo que con esto ya acabo con ella Joder Esto de que me haya puesto una Planta brillante Es un coñazo ¡Guau! ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que volver otra vez al...? No Era por aquí Era por aquí Para curarme, vamos A ver Ahora sí Ya podemos seguir Por aquí había cosas Bueno El chimic este O chip chip Vale Vale Por aquí no hay nada Es que seguro que... Más murcilaguito Jolín Estoy sacando moneditas ¿No podías esperarte un poquito? Bueno Un poquito le he pegado ¿Eh? Es que Mario no tiene vida Bien Por lo menos Vamos bien Oye ¿Por qué Piper Mario solo tiene cinco... Papelitos? Vale Ahora sí Vamos a ir a por este Bueno Un poquito más ¿Es un super? Uy Había un murcilaguito De Pokémon De quinta generación Muy majo Vale Ajá Que solo queda uno Me parece Sí Solo quedaba uno Y eso sigue arrugado Se desarrugará ahora ¿Veis? Ya no está de arrugado Toma Para que vuelvas y comas Y ya está Va Va Esto no me da tanta experiencia Hala Seguir sacando monedas Que no me han dejado antes Otra fruta Otra fruta Déjame en paz Vale Vale Uh A ver Ah vale Por aquí no podía entrar Entonces Ups La perdí Ah Que putada Voy a meterme ya Bajo tierra No me hace que me parezca El murcilaguito A ver Tengo que esperar Vale Vale Por lo menos he entrado Perfecto Esto ha sido un poquito más Ah Más niveles Espera Que seguro que por aquí hay más cosas Efectivamente Hay más cosas Madre mía No sé ni cómo lo hago Ay no Uff A ver A ver Me vale Con la anchora Que tienen Ay Por favor Me he vuelto a caer En el mismo sitio Qué asquito ¿No? Ups A ver Ahora si no la vuelvo a liar Bueno Esta vez sí No era tan complicado Pero es que yo soy así de rara Vale Y ahora huele a vos Pero vamos De lejos ¿Eh? Veo un canteo Hemos roto eso Muy bien Muy guachi Es que Seguro que hay algo aquí encima Pero no tengo ni idea Y creo que tampoco Paso Completamente No tengo muchas ganas de saber Qué es lo que hay Porque es bastante complicado Vale Curamos Sí Creo que va a ser lo mejor Guardar partida Por si acaso Que es que yo me huelo un boss Curiosete Pues O igual no Bueno Me voy a cargar a esto A varios cascos A ver Vale Y ese no Queda otra ¿No? Bueno Solo me han dado un poquito Es que necesito nivel Realmente necesito nivel Nada para mucho Otro casco fuera Por mucho que quiera Ahí No sé Si me han dado Al este O yo le he dado Con No No lo tengo muy claro Bueno Pues otra vez así Uno menos A ver No Vamos a hacerla así No queda mucho Ya os lo quedan Cinco Todos vienen andando Si tuvieran el casco Saltarían A ver Solo me han quedado dos Bueno Pues que pa' dos Vamos a hacerlo así Ya está Y el murcilaguito La verdad es que no sé Que hacer En serio Me dan las bolas De fuego por debajo Uy Aquí hay muchos Ay Que le papelo Más despacio Bueno Ay Es verdad No tengo Bueno Es igual ¿Ahora daño? Son de fuego Así que Uno para cada uno Venga Eh Para mí No sé qué he hecho Pero me he curado No No Ah Bueno Por lo menos Oh Ya me las dan En nivel dos ¿Vale? Pero como no voy a abrir Los amibos Para esto Pues lo siento Mucho Oye Sois duros ¿Eh? Los que no son de papel Madre mía Epa Para mí Es una pena Que Que no haya hecho Otra bola de fuego Pero bueno O por ejemplo Que no me Que lo hubiera hecho A otro personaje En vez de al marido de papel Ah Perfecto Bueno No está mal Últimamente Me he estado dando Bastante experiencia A ver si no Me tengo que meter Más Debajo tierra Bueno Al menos La Dolby Uff Dos O sea La segunda Solo tengo que tener miedo La segunda Vale Ay El fuego Se me ha olvidado No cago en el ¿Verdad? Uff Hay solo uno Esto Esto es Mejor Que bien Así mola Se hacen bastante daño A ver Otra vez Ah Se ha quemado Hay porras A ver Otra vez Bueno Uno menos A ver Si acabo con este Y tú Pues así Al caso no son cinco Pero bueno Joé Poquito ha durado ¿No? Ay Otra vez eso No De verdad que lo odio Mucho ¿Ya? ¿Se acabó? Sí Ay Bendito contraataque La verdad es que también deberían de subir de nivel A ver si así Uff Muchos transparentes Demasiados Si me dan Me mata 71 Madre mía A ver Es que es otra vez lo mismo ¡Oh! ¿Cómo ha dolido? ¿Cómo ha dolido? ¿Cómo ha dolido? Pero mucho Flor de fuego Acabar con los de papel Pero vamos Cagando leches Tampoco quito tanto Y tú Hazte papeles Porque si no Vas a palmar No La segunda Sí Es solo la segunda ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! 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 Por favor ¡No! ¡Vaní de papel! Bueno Esto sí Me gusta más ¡Oh! Pero si no se hacen nada Esto sí Esto tiene que hacer más Madre mía Ya me dejas atacar ¡Ah! ¡No! Me derruye Eso no vale No 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 Pero A ver Vamos a ver No es tan complicado Vale Este se ha hecho daño A ver Entre dos es mucho mejor No lo hace mucho Mejor Se acaban de dos golpes Bien Bien Así me gusta ¡Hala! Adiós los de papel Para empezar No No quiero pistas Quiero acabar con ellos Es que hay tres Tres O sea Tres brillantes Vamos a acabar con uno Al menos Acabas con él Sí Uno menos Otra carta De nivel dos Otra carta A ver Es que es nivel treinta ¿Por qué nivel treinta y uno? Vale Vale Uno menos ¿Y tú vas a hacerme lo mismo? Sí Bueno es que no tiene otra cosa Como lo tiene compañero O sea Aquí O esquivo bien O me lo como No queda otra Ahora sí ¿No? ¿Otra carta? Los tres ¿Eh? Eso sí La experiencia Ha sido Comunal Minus mal Que había Un montón De ellos Este nivel Ha sido Vamos Exquisito Vemos que no hay que subir Bonus Es lo único Que no me ha gustado No sé Vale Lo de las Hormiguitas No me hace tanta gracia Pero bueno Oh Estos murcilaguitos Y aquí abajo Más monedas Oh Guantes contra ataque A ver Esos guantes contra ataque A ver Que hacen Aumentan tus puntos Estrella Cada vez Que Bah No me gusta A ver Hoy A lo mejor ¿Qué ocurre? ¿Te inquieta algo? Que tienes un mal Presentimiento acerca De lo que nos espera Creo que te comes Mucho la cabeza Pero sí Lo raro sería Sentirse totalmente Tranquilo Cierto temor A lo desconocido Es algo natural Aurelia Cierto temor Va a ser Boss ¿Vale? El boss Que me está voliendo No sé si seguir entrenando Que he subido el nivel Cosa que me ha venido Bastante bien Pero lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? No quiero Tirarme Tres años Contra el boss ¿Vale? Como me ha pasado Más veces Así que nada chicos Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau